Hoy tuvimos la primera reunión de trabajo de todos los colaboradores de Canal 13 Digital, preparatoria de la nueva programación y de los nuevos contenidos. Estuvo el equipo de los diferentes programas, entre los cuales desacamos los desayunos de Canal 13, que hablen, ni blanco y negro, los años jóvenes, entre otros. Con motivo del 15 aniversario, Canal 13 Digital organiza una cena en la Sala Garbo, en la que se presentará la programación de la nueva temporada. Te esperamos, no te lo puedes perder. ¡Gracias!